Y ahorita llegó el momento de premiarlos con la dinámica que tenemos con nuestro progres de cinema. Como siempre les regalamos pases dobles para vender al cine. Lo único que tienen que hacer es responder una pregunta relacionada con nuestra recomendación de la semana. Los ganadores que tuvimos en el programa pasado fueron estos. Ellos van a poder disfrutar esta película al igual que ustedes con todos los combos que los brothers de cinemas les tienen preparados. Y nosotros la recomendación que les tenemos para esta semana es la película Lucy. Esta es una película de acción que indaga en lo que podría llegar a ser un ser humano al conseguir usar el 100% de sus recursos cerebrales. Y también si tuviera acceso a las partes más ocultas de su mente. Por eso la pregunta de la semana es ¿Cómo usarían ustedes sus conocimientos para cambiar el mundo si usaran todos los recursos de su cerebro? Solo tienen que entrar a nuestra página de Facebook o Twitter y responder esa pregunta. Y los comentarios que tengan más me gusta o más retweet se llevan pases dobles para ir al cine. Recuerden que solo participan adolescentes entre 13 y 17 años. Y los ganadores los vamos a estar anunciando en el programa de la semana próxima. Así que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las promociones. Que solo de humo y cinemas les tenemos preparadas.